Bueno chicos, antes de continuar con el vídeo de hoy, simplemente un pequeño inciso Recordaros que tenéis abajo en la descripción la app de OneFootball, chicos Totalmente gratuita, tanto como para Android como para iOS La podéis descargar en cualquier dispositivo, ocupa muy poquito Y ya sabéis que es la mejor app para estar al tanto de tu equipo favorito De todas las noticias, de los traspasos, de los rumores, de los resultados Ya sabéis chicos, la mejor app la tenéis abajo en la descripción, totalmente gratis para descargar Bueno gente, bienvenidos un día más a un episodio nuevo de El Atletic Club, chicos Bienvenidos, tenemos hoy un partidazo, Atletic Club, Real Sociedad en San Mames, chicos Partidazo, tenemos el derbi vasco, encima en San Mames, en nuestro estadio En este estadio tan maravilloso y tan bonito, chicos Y ojo porque la Real Sociedad es el mejor equipo defensivo junto al FC Barcelona Nosotros somos los terceros, pero oye, la Real es el mejor equipo defensivo El equipo que menos goles ha recibido en lo que llevamos de Liga Santander Así que vamos a ver si podemos penetrar en esa defensa y llevarnos este derbi, chicos Hoy tenemos bastantes cosas importantes en el episodio Obviamente comenzando con este pedazo de derbi, ¿vale? Pero luego tendremos que hablar del tema de la cantera Que me dijisteis mucho por comentarios, ¿vale chicos? Y pues nada, básicamente no enseño los anteriores titulares, ¿vale? Porque me salta el copyright, con los marcadores de la liga y eso salta el copyright Se los dejas mucho rato, por eso mismo no los enseño nunca Así que no se me os enfadéis, pero bueno, no puedo maestrarlos, ¿vale? Así que nada chavales, vamos allá con el partido Qué buena, vamos Qué buena, Ññigo Oh, Ñaki, Marquez Dani García Uh, Dani García Con el longshot Cuidado porque no iba nada, nada mal Como la he empalado, pero se ha ido Un poquito desvi... Uf, madre mía, si ya en regreso Qué golazo What Qué ha pitado Qué ha pitado Qué ha pitado ¿Han pitado penalti? Otra, o sea En el episodio del Interde hoy me han pitado penalti Que no era penalti Y ahora con esto me pitan penalti también Pero, ¿qué me estás contando, tío? Pero, o sea, pero, pero, pero ¿Qué le pasa al FIFA con los penaltis en este videojuego? O sea, este año Pero, o sea, lo veis normal porque Porque yo no lo veo normal, o sea Que me acaba de pitar penalti porque Di Marcos O sea, pero, o sea No, no entiendo nada, tío No entiendo nada Vamos, Ñaki Ñaki, chicos Ahí está, con el empate a uno Menos mal Menos mal que empatamos el partido antes de irnos al descanso Porque si nos íbamos con el 0-1 al descanso Íbamos a sufrir un poco Pero ahí está, chavales La buena jugada de Unai López por banda derecha Como se espera El pase buenísimo para Ñaki Que hoy está de delantero centro ahí titular Le hemos dado descanso a Durif Porque estaba un poco cansadito después de Del último episodio Pero vaya golazo de Ñaki, chavales Por toda la cuadra ¿Iñigo? Bueno ¿Iñigo? ¿Que para dónde molla? Por favor ¿Qué es eso? Bueno, pues nada Ahora Mikel Merino es Hulk No me había enterado yo de que Mikel Merino era Hulk No, pues nada Pues nada, tío No te la pares No te la pares Madre de Dios ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Salta, tío ¿Qué hacéis saltando, tío? Si eso tiene que meter en los brazos Pírate eso, por favor Decidme que eso no podía pararlo Pero si le viene al cuerpo ¿Qué hace? Y se la mete para adentro No, espérate, 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 espérate 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 Tío Tres tiros que han hecho los tres para adentro, tío Y luego su puto portero en molla de los huevos Se le ha parado todo O sea, ¿qué me estás contando, tío? Aquí en centro rando Mi defensa que también está durmiendo Y aquí Herrering Que bueno, no se para No para ni en autobús, Herrering Vámonos, chavales Empate Madre mía Me acaban de meter gol y ya acabo de meter yo No sé ni cómo No me preguntéis ni cómo Pero la jugada ha sido buenísima Ha entrado Iñaki, perfecto La definición Y para adentro, chavales Dos a tres Madre mía, vaya partido Vaya sufrimiento No sé si voy a poder empatar Pero lo voy a intentar, chavales Lo voy a intentar Con todas mis fuerzas Porque vaya justicia de partido ¿Qué hace? Vengo a... Otra vez Sí Sí, 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 sí Iñaki Iñaki, chavales Ahí está El empate en el 92 El empate en el 92 de Iñaki Bueno, bueno, Iñaki Iñaki que se nos mata Vaya partido, tío Vaya contra... Bueno, no sé La defensa del... De la Real ¿Qué estaba haciendo? Pero... Madre mía, Iñaki, chavales Hat-trip para salvarnos de la derrota Y otro empate más con el Atletic Increíble Increíble este Atletic Pues ahí está, señores Empate a 3 Impresionante O sea, en el 79 o 78 Y vamos perdiendo 1 a 3 Y hemos acabado 3 a 3 Ahí está Iñaki Williams Se lleva el balón para casa Impresionante partido Impresionante partido de Iñaki, chicos Hat-trip Para salvarnos al menos un puntito Pero ya os digo Partido bastante injusto, eh O sea, es que ha llegado tres veces en la Real Y bueno, es que ya Rerín No sé qué ha hecho Rerín En uno de los goles Es que, no sé Se la ha metido él Pero bueno, ahí está, chavales Partidazo Empate a 3 Bueno, gente Después de este partido de infarto En el derbi vasco Pues estamos aquí en la cantera, chicos Aún no ha venido el informe, ¿vale? Pero estamos aquí porque Bastante gente en los comentarios Me estábais hablando de Maverick por un ojeador En Francia Ya que hay una zona Que, eh Bueno, si son los jugadores de ahí Como por ejemplo David Zurutuza Estefan Rufier Y algún que otro que no es muy conocido De esa zona franco-vasca Pues pueden jugar en Athletic, ¿no? Entonces me habéis dicho Pon un ojeador En Francia Y solo saca O súbete al equipo Los mejores jugadores En plan, si es un jugador Mediocre No Pero si es un plan Te sale un jugador De un potencial muy alto Entonces sí Súbetelo Y que sea como por ejemplo Laporte Que Laporte es francés Ya lo sabéis Pero podía jugar en Athletic Aparte porque estuvo en la cantera De pequeño, creo Porque también es de la zona Igual que por ejemplo Antoine Griezmann Y algún que otro más Ya os digo Así que chicos Es lo que vamos a hacer Vamos a montar una red de ojeadores En Francia Ya os digo No subiré muchos jugadores de Francia Solo me subiré a los mejores Repito Solo los que tengan un potencial Escandaloso Y diga Mira, oye Pues este me viene bien Pero tampoco quiero llenar El equipo de franceses Porque obviamente pues Franceses realmente Solo habilo uno En Athletic Que es Laporte Pero realmente podrían fichar Todos los que fuesen De esa zona De Francia Así que nada chicos Ya tenemos un ojeador más en la cantera Y pues los nuestros siguen igual Muchos me dijisteis Ya estoy entrenando a este Vale, a Jorge Gavilán Ya lo estoy entrenando Ella ha subido a medio 59 Por ejemplo Tiene unas stats muy buenas de físico Ahora me falta mejorarle Obviamente pues la técnica Y poquito a poco Ya lo estoy entrenando Muchos me decías también Que entrenase A Pablo Escobar Al chino colombiano De momento no voy a entrenarlo Porque estoy entrenando a este Y muchos me decías también Que entrenase a Francisco Rotella Porque nos ha sacado Un portero Con mucho potencial Y con unas estadísticas Bastante buenas Pero es que me da rabia Porque realmente Tenemos a Unai Simón En el equipo Que aún lo quiero subir de media Porque quiero que llegue a ser El portero titular Y que no sea herrerín Entonces Lo que haré Es que cuando Unai Simón Sea titular Al Rotella este Seguramente lo ceda en algún equipo Y luego pues acabará siendo Nuestro portero titular Pero de momento no Porque quiero que sea Unai Simón Así que chicos Sin maldición Vamos allá con el segundo partida de hoy Que es también contra otro equipo vasco Es contra Leibar Y encima fijaos Cuarto contra quinto Bueno señores y señores Pues estamos aquí en el segundo partido Del día de hoy Estamos en el campo de Leibar Que por cierto se ve precioso chicos En este FIFA 19 El municipal de Ipurua Que bonito Es muy pequeñito el campo Creo que es el más pequeñito De primera división Si no recuerdo mal Pero tiene un encanto Es tan bonito Fijaos que cuqui Que majo Que es el campo Fijaos Es que Que bonito que se ve Pero bueno Ahí está chavales Uno de los encuentros de la jornada Cuarto contra quinto Nos jugamos El no irnos para abajo En la clasificación Y salirnos de Europa Partido bastante importante Y además Partido contra otro equipo vasco Chicos Ya sabéis que en primera división Pues está La Real Sociedad De San Sebastián Está el Athletic De Bilbao Está el Alavés De pues Alava Está el Eibar Y pues nada chavales Nos tengo que jugar hoy Contra los armeros Y vamos a ver Que podemos hacer Empatamos contra la Real Pues vamos a ver Que nos pasa Contra otro equipo vasco La robada La robada Iñaki Iñaki chavales Ahí está Iñaki chavales Con la robada Y el gol El pase a Duriz Que ha sido perfecto Como lo ha visto ahí Entrar chicos Y con la velocidad De Iñaki Que ha hecho todo el quebrero Venga hasta luego Y la definición Buenísima Que está totalmente on fire En dos partidos Cuatro goles Ese que se dice pronto Dos partidos Cuatro goles de Iñaki Y creo que ya está Entre los pechiches De la liga Dani Dani revíntala Ay Dani Ah se la ha parado El portero Ostras Se la ha parado Joel Pensaba que había ido fuera Pero no 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 El tiro de Dani Era buenísimo Pero Joel que ha metido ahí Joder la manita La manita justo Para mandarla fuera Vamos Iñaki Si señor La pantera Vamos allá Iñaki Iñaki chicos Que definición de este hombre De verdad Es que es el crack De nuestro equipo Es el crack De nuestro equipo Y lo demuestra En cada partido Es que lo demuestra Desde el primer partido Increíble Iñaki Es que joder Que está súper chetado El cabrón Es que cómo corre Es que cómo corre El maldito O sea Fijaos aquí La definición buenísima Con el tiro raso Que este año Es un poco más difícil hacerlo Hay que apretar dos botones Más el de chutar Pero aún así Lo he conseguido hacer bien Y ahí está El 2 a 0 De la mano de Iñaki Que creo que ya es Vamos Súper pichichi Ojo Iñaki No me lo creo No me lo creo El gol que acaba de meter Iñaki Williams Joder Lo he cambiado de banda Para que entrara Iñigo A banda cambiada Porque he dicho Mira Voy a probarlos Primer balón que toca Iñaki por la banda Para adentro O sea Hola Que 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 O sea El pase de Toni García Y aquí Tal como le viene Con el tiro de calidad Vaya golazo de Iñaki Por favor O sea Es que fijaos O sea Que está casi de espaldas A la portería Oh my god Que golazo de Iñaki Por favor Otro hat-trick Pues ahí está señores Se termina El partidazo Porque ha sido un partidazo La verdad Sobre todo para Para la autobús Que acaba de pasar por mi calle Muchas gracias Pero O sea Espectacular este hombre Segundo partido Segundo hat-trick O sea Seis goles En dos partidos Seis goles En dos partidos Lo repito porque Creo que no ha quedado claro Seis goles En dos partidos No sé que le pasa a este hombre No sé que le hemos dado Para comer aquí En Lezama Pero Espectacular Iñaki Williams Bueno pues estamos aquí El nombre Y pongo en modo carrera Iñaki Williams En vez de Atleti Porque espectacular la verdad Los partidos que se está haciendo Este hombre chicos Y estamos Ojo Terceros En la liga O sea Poco se habla Que vamos terceros En la liga Así que sin más dilación Entra Unai Simón En la titularidad De portero Le vamos a dar unos minutos Contra Valencia A ver que es capaz de hacer Marcelino al frente Y nosotros Contra Valencia Si A Durif No Dale Que es eso Que broma es esa Que broma es esa Que broma ha sido esa Y estaba el defensa Debajo del palo Haciéndola del poste Bueno 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 Vaya Vaya jugada rocambolesca Oh Si 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 Lo he visto Tírale Tírale Iñaki No puede ser Venga ya tío En que mundo corre más Kurzawa Que Iñaki Williams Que tiene 91 de ritmo No 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 Que paradón De Unai Simón Chavales Ahí está Unai Simón Primer partido Que juega titular Y ya se está haciendo paradones Como en la vida real Ahí está Ahí el parador A bocajarro Con una mano Impresante Buah Que bueno Rulo Si señor Si señor Rulo Rulo Métale No me lo creo Si 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 Ahí está Madre mía A Duriz Que aparece De no se donde De no se donde Apareció a Duriz De repente Corriendo Para pillar el rebote Pero madre mía Como se nota Que Rulo El pobre Que no tiene mucha velocidad Pero madre mía Como le he podido dar Ahí al palo Y a Duriz Que venía desde atrás Corriendo Se encontró el balón Neto Que no se viene Donde estaba Y ahí está Chavales El 1 a 0 Para adelantarnos En el partido Aunque aún quedan minutos Para que pueda Recontrar Valencia Ahí está señores Se termina El partido Partido bastante Sufrido Y sobre todo Muy Pero que muy Disputado No está nada mal La verdad Aunque Valencia Pues bueno Ha tenido un par de ocasiones En un momento Que ha apretado bastante Ahí con los paradores De Unai Simón Y es que Fijaos Primer partido Titular de Unai Simón Y ya se está metiendo Paradores Y salvándonos Pero ha tenido que aparecer Este hombre Para hacer la ley Del ex A Duriz Chicos Uno de los pichichis También de la liga Junto a Iñaki Para salvarnos Después de esa gran Juega de Rulo Que bueno Le ha dado al palo Y ahí está chavales Victoria contra Valencia Después de este partido Contra Valencia Chicos Fijaos 60 de media ya Gavilán El delantero de la cantera Ya poquito a poquito Va subiendo Vale Darle tiempo Ya lo subiremos Al equipo chicos Dentro de poquito Ya lo subiré quizás Y pues nada Después de este partido Contra Valencia Pues aquí vamos a acabar El episodio Pero fijaos Con que comenzaremos En el siguiente episodio Mañana Copa de España Y creo que de la Copa de España No sé si están los marcadores Pero al menos la Copa Sé que está Porque Esto de la Copa de España El año pasado Creo que no ha aparecido Y creo que está licenciada También este año Así que veremos Mañana lo descubriremos En el episodio chicos Pero bueno Ha sido espectacular La verdad Iñaki Williams Totalmente on fire La cantera Que pues ahora también Aparte de España Tenemos ahí Una pequeña zonita En Francia En donde también podemos buscar Algún jugador bueno Que nos vaya saliendo chicos Para futuras temporadas De momento Con este equipo Podemos aguantar Aunque También os recuerdo Que volveremos a ir A por Muniain Y en enero También ficharemos A Ander Herrera Seguramente Para la siguiente temporada Tenerlo gratis Así que Se vienen cositas guays Con el Athletic Se vienen cositas guays De momento chicos En la liga Pues la verdad Que estamos bastante bien Creo que estamos Los terceros O algo así Estamos ahí Empadados con Barça Con Madrid Y algún equipo más Y Iñaki pues Súper mega pichichi Así que nada Espero que os haya encantado La verdad que ha sido Un episodio espectacular E increíble O sea El primer partido Ha sido de infarto Los hat tricks de Iñaki Ahora este partido También muy disputado Yo creo que No sé Los dos más carreras Están muy entretenidos Y pues nada A toda la gente nueva Que estáis llegando O que estáis viendo estos vídeos Pues os invito a que os suscribáis Para no perderos la serie chicos Y nada Espero que os estén encantando Dejad un like si es así Y nos vemos En próximos vídeos chavales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!